Bueno, la mañana del día martes y tal vez lo que esperábamos que se diera como situación, estamos frente al auditorio de la Ciudad de La Falda, van a poder ver a mis espaldas de un lado la gente que todavía está vacunándose en gran cantidad el día martes, recordamos que es para adultos en la Ciudad de La Falda, bueno, mucha gente que ha venido y que está viniendo porque vemos que está llegando mucha más gente para vacunarse. Del otro lado, la situación que no teníamos días atrás y que ahora se está planteando, no solo en la Ciudad de La Falda, sino también en otras localidades, recordándoles que, por ejemplo, por estas horas ya ha confirmado Cosquín, tiene por encima de los 200 casos positivos, con una alta cifra también Villa Carlos Paz y con gran volumen de testeos, por lo menos gran cantidad de demanda. Preocupación en medio de esto porque, bueno, sabemos que los kits de alguna manera estaban faltando a nivel nacional, incluso había baja en el ritmo de testeo que tenía Argentina. Por ello ha salido el cruce la provincia de Córdoba también para solicitar el autotest, que sería fundamental por estos días cuando esta situación se está planteando con estas cifras, con estos números que ya superaron, por ejemplo, en la última jornada, los 5.500 casos en la provincia de Córdoba. La situación hoy, por lo menos, Auditorio Municipal de La Falda, con gran cantidad de personas vacunándose, pero también, lamentablemente, gran cantidad de personas para hacerse los testeos. Bueno, en tanto que en la terminal de ómnibus de la ciudad de La Falda, la imagen es la siguiente, se vuelve a repetir esta postal que tiene que ver con mucha gente buscando hacerse el testeo. Recordamos que el 1 de diciembre, este centro de testeo que propuso y que trajo, instaló aquí en la ciudad de La Falda, el gobierno de la provincia de Córdoba, había sido levantado, bueno, pese al pedido, a la insistencia del municipio de la ciudad de que no fuera así de cara a lo que era la temporada estival, bueno, con lo que está pasando, con los pedidos insistentes del municipio, esto se vuelve a dar en la jornada de este día martes, cuando temprano, en horas de la mañana, se comenzó nuevamente con el testeo. La imagen, lo que podemos apreciar, gran cantidad de personas sorprendidas, porque en su mayoría jóvenes o muy jóvenes que están intentando realizar este testeo gratuito que va a permanecer ahora sí, de ahora en más, en la ciudad de La Falda nuevamente. La situación en la mañana del martes, gran cantidad de personas tratando de testearse en el auditorio de la ciudad de La Falda, al igual que el centro de testeo de la provincia que ya ha vuelto a funcionar aquí en la terminal de ómnibus de la ciudad de La Falda. Gracias por ver el video.